¿Cómo están todos? Espero estén muy bien. Estoy hablando algo bajito ya que aquí al ladito está durmiendo mi hermanito, así que no puede hacer mucho juego. Eso, eso me pasa por grabar tarde. Son las 12.16 de la mañana. Pero bueno, aquí estamos. Quiero darles la bienvenida a un nuevo video de noticias. Videojuego para Dragon Ball. Afectación en la carrera del seiyu Tatsuhisa Suzuki. Nuevo largometraje para One Piece. Y muchas más. ¿Cómo podemos hacer? Usa lentes. Si uso lentes, estoy ciega. Así que quédate al final de este video. Sin más, comencemos hoy. La editorial Shueisha mostró la portada de la edición de diciembre de la revista Ultra Jump. En ella se puede leer que el manga Mono no Gatari contará con una adaptación al anime y que ya se encuentra en producción. Al poco rato, el propio autor de la obra publicó a través de su cuenta de Twitter una ilustración para celebrar dicha adaptación. En él da un agradecimiento a los fans por el apoyo a la serie. A través de una transmisión especial realizada para la franquicia Shingeki no Kyojin, se reveló una nueva imagen promocional para la segunda parte. Me quedaré callado un rato para que veas, admires esa imagen, esa belleza. ¡Ay, qué hermoso! Las plataformas Funimation y Crunchyroll confirmaron que se encargarán de la distribución de esta segunda parte. El estreno de la serie está programado para el 9 de enero del 2022. Eso sí, no se confirmó todavía cuándo comenzaría la emisión del doblaje al español del proyecto. Continuando con Shingeki, anteriormente la producción decidió correr el riesgo de lanzar una serie de productos basados en el uniforme militar de Marley. Lo cual no le salió nada bien. Estos productos son una banda para brazo que incluye una estrella en el anverso. La producción dijo en un comunicado que este producto fue producido como una reproducción del atuendo de los personajes en la serie animada. Sin embargo, que son conscientes de que fue un acto de negligencia hacer un producto con un símbolo de racismo y discriminación étnica. Que harán todo lo posible para que esto no vuelva a ocurrir. El equipo a cargo de la película Doraemon Nobita No Little Star Wars 2021 reveló que la fecha de estreno de la cinta animada será el 4 de marzo del 2022. Inicialmente el filme se programó para pasar por las salas de los cines japoneses el pasado mes de marzo del 2021, pero fue retrasado por la pandemia. También se han anunciado dos incorporaciones más al elenco de voces. Una noticia acompañada de la confirmación de un nuevo personaje, Pina, que no aparece en la película original. Teruyuki Kagawa como Gilmore y Mayu Matsuoka como Pina. La historia de la película original se centra en un pequeño presidente alienígena que se refugia en la casa de Nobita debido a una guerra interestelar. Doraemon y su pandilla lo ayudan frustrando los planes de los enemigos de este. Desde la página web para la adaptación al anime de Orient se compartió una nueva imagen promocional. El comunicado confirmó que la serie tendrá un estreno adelantado de los primeros 12 episodios en un evento programado para el 12 de diciembre. Esta adaptación animada de la obra de Shinobu Otaka se estrenará en la televisión japonesa en enero del 2022. La empresa Inditec se inspira en la cultura japonesa para decorar sus prendas. En esta ocasión la marca de ropa Pull&Bear ha lanzado 5 modelos diferentes de sudaderas y camisetas basadas en los mangas de Hunji Itao. En concreto se trata de Tomie, el muerto enfermo de amor y el one shot glass ride. El precio de estas prendas oscila entre los 15.99 y los 29.99 euros. Todas ellas se pueden comprar tanto en la web como en tiendas físicas de la marca. Así que corre y ve por la tushia. La editorial Kodansha anunció oficialmente la producción de una adaptación al anime del manga escrito por Yuto Yotsuba e ilustrado por Ryu Ogawa Paripi Koumei. Tenemos el tráiler promocional y en él se puede ver al equipo de producción y al elenco de voces. La serie tiene su estreno programado para el mes de abril del 2022 y es la primera adaptación realizada por los estudios PA Works en varios años. El estudio de animación Just Star Pictures presentó a través de su canal oficial de YouTube el primer tráiler del anime Zoraido Utility. En el video se confirma al equipo de producción y al elenco de voces. Miyu Takagi como Minami, Yurina Amami como Haruka Y Ayasa Gotou como Ayaka. También se anuncia que el estreno está programado para el próximo 31 de diciembre. Esto no es una noticia oficial pero lo leí por ahí. Se dice que la adaptación al anime Fruits Basket del 2001 estará llegando a la plataforma de Netflix en diciembre. Bandai Namco anunció que estará llegando para el próximo año el nuevo videojuego de Dragon Ball, titulado Dragon Ball The Breakers. Además, la empresa japonesa ha publicado un tráiler de presentación del videojuego con textos en castellano. En este juego, el jugador podrá encarnar a uno de los rivales clásicos de la franquicia, Freezer, Cell o el Teletubo y Rosita Majin Buu. O del otro lado, a uno de los siete supervivientes pero sin superpoderes. Los supervivientes tendrán que cooperar para hacer frente al acechador usando la máquina del tiempo y varios objetos que se encuentran en el escenario. Además, el videojuego permitirá vincular la partida con Dragon Ball Xenoverse 2. Este videojuego estará para las consolas de Playstation 4, Playstation 5, Xbox One, Xbox Series, Nintendo Switch y PC. Conmigo es caso perdido porque yo no tengo ninguna de esas consolas. Solo tengo el Playstation 2 pero, pero, todavía estamos en buen tiempo. Espero y los reyes maguitos me quieran traer el Playstation 4, me he portado muy bien. En serio que sí. La editorial Suecia reveló que el manga Mato Seihei No Slave recibirá una adaptación al anime producida por Seven Arks. Por el momento no se conoce la fecha de estreno de esta serie. Sin embargo, tuvo lugar la apertura de una página web oficial para el anime en la que se muestra la primera imagen promocional de la serie en la que aparecen sus dos principales protagonistas. Asimismo, el portal también reveló que los actores de voz Yuya Hirose y Akari Kitou serán los encargados de interpretar a los personajes de Yuki Wakura y Kyouka Usen respectivamente. El sello muy conocido por interpretar a Makoto Tachibana en Free, Van de Nanatsu no Taisai, Draken de Tokyo Revengers, Kasunari Takao de Kurokono Basket, entre otros. Para resumirles así de rápido, él actualmente está casado con la cantante Lisa desde enero del 2020. Sin embargo, justo cuando Lisa había conseguido grandes avances en su carrera musical sucedió lo inesperado. En el cual según diversos medios, su esposo le fue infiel con una joven que solía frecuentar. Bueno, todo esto hizo que los fanáticos de Lisa y fans del anime estaban muy molestos e indignados por la infidelidad cometida por Suzuki. Fue criticado tanto por medios nacionales como internacionales, se ganó el repudio de miles de fanáticos y defraudó a quienes confiaban en él. Esta controversia hizo que lo sacaran de dos proyectos. En uno, justamente él estaba a cargo de interpretar a Ultraman Taro de la segunda temporada del proyecto, pero será sustituido por Tomoaki Maeno. El segundo fue reemplazado por Shintaro a Sanuma como la voz del personaje regal del videojuego para los smartphones Alchemy Stars. Suzuki actualmente mantiene sus actividades suspendidas desde mediados de agosto de este año, luego de que un portal japonés publicó un artículo con fotografías en donde aseguraban que él estaba teniendo una aventura. Poco después de ese anuncio, suspendió sus actividades debido a un mal estado de salud. Con todo esto, el portal japonés Yahoo News Japan publicó un artículo señalando que el escándalo de infidelidad del actor cambiará por completo la forma en la que la sociedad mirara este tipo de situaciones, que antes eran pasadas por alto y los protagonistas salían ilesos. Son varios comentarios. Uno dice que el 4 de agosto entró en pausa y el 30 de agosto publicó una disculpa manuscrita en el sitio web oficial de su agencia y anunció su intención de reanudar sus actividades, pero el coste de su supuesta infidelidad era demasiado grande. Otro justamente de Tokyo Revengers, como saben, tiene mucha, mucha popularidad. Vendió 40 millones de ejemplares, tuvo live action. El que interpreta a Draken, si él abandona o lo sacan, podría hacer un gran golpe en su carrera. Otro dice que tenía problemas con la bebida y las mujeres y en el pasado había salido con una actriz de voz. Pero no importaba cuántas veces lo pillaran engañándola, nunca se arrepentía. Y a veces se metían problemas con ella bebiendo hasta la madrugada. Otro dice que la infidelidad no afectaba a los actores de voz, pero sí a personalidades de la televisión. Y creen que con lo que pasó Suzuki, van a pensarlo dos veces, van a tener miedo de poder ser infiel a su pareja. En el pasado hubo sellos que igual fueron infieles. Está Daisuke Namikawa, Nobujiko Okamoto y Minori Chihara. Yo solo me había enterado el de Okamoto, el de los otros dos. Hasta ahorita me estoy enterando. El de Okamoto fue el año pasado, también está casado con una seiyu. No recuerdo quién es, pero ahí está. Fue infiel con una masajita. No recuerdo muy bien, pero que iban saliendo de un hotel. Pidió disculpas. A lo que voy con esto es que con estos seiyu, bueno, yo que recuerdo de Okamoto, no salió tan afectado como Suzuki. Quiero pensar que afectó más porque está casado con Lisa. Y Lisa tuvo y tiene mucho peso desde el año pasado hasta ahorita. Porque ha tenido muchísimo éxito con los temas de Kimetsu no Yaiba. Actualmente Lisa, podría decirse que está bien. Sus amistades le han dicho que se divorcie y que ella sí lo está pensando, lo está reconsiderando. Salió muy afectada ya que le recuerda la separación de sus papás y ella no quería pasar por eso. Sí Lisa, también te digo que lo dejes, déjalo. Sí, amo a los seiyu, me encantan. Pero si a mí me hicieran eso, no. 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 Durante el evento anime New York City, Crunchyroll ha desvelado nuevos animes que formarán parte del catálogo de la plataforma a partir del próximo año 2022. Entre las series licenciadas por la plataforma de anime online destaca el anime The Spy for Family, presentado con un tráiler de la serie con subtítulos en castellano. También anuncian los estrenos de las series de Tomodachi Game, Shikimori's Not Just Cutie, The Dawn of the Witch, Dance Dance Dancer, A Couple of Kukas y Awashi. Estas series estarán disponibles para todos los usuarios de la plataforma en todo el mundo a excepción de Asia. Tras la emisión del milésimo episodio de One Piece, se anunció que habrá un largometraje titulado One Piece Film Red, cuyo estreno está programado para el 6 de agosto del 2022 en los cines de Japón. Esperemos si también esté llegando de este ladito, ¿no creen? Además, ya se encuentra un tráiler promocional de esta película. Ahí medio se ve el videíto, perdónenme que no puedan disfrutar de este hermoso tráiler, pero si no a mí me regañan. Y llegamos al final del video. Ya tomate. Antes de irme, alguno de ustedes ya está viendo los nuevos doblajes de Fonimation. Yo no he visto nada, nada. Solamente he visto Assassination, Clash Room. Y ya. Y Tokyo Gold. Y ya. Ahí está mi lista, obviamente, toda es de doblaje. Creo que dos no, creo que dos no son con doblaje, pero las tengo ahí nada más porque sí quiero verlas. Terminé de ver apenas hace dos semanas Fruits Basket. En mayo comencé a ver Shingeki no Kyojin. Y no he avanzado del capítulo 3. Y para los que vieron mi lista me dirán, ¡No! ¡Quita de tu lista Boku no Hero Academia! ¡Está horrible! ¡Quítala! Sí, estoy al tanto de que el doblaje no está muy bueno. Si me sangran los oídos, pues... Ya ni modo. Solamente vi con doblaje en las películas. Sé que para la serie es otro elenco. Pero vamos a ver, vamos a ver, vamos a darle una oportunidad. ¿No? No me mate. Tampoco he podido avanzar con los animes de Netflix con y sin doblaje. Muy, 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 muy atrasada. Pero bueno, espero que te haya gustado el video. Si es así, dale like, no olvides compartir y suscribirte. Sígueme en mis redes sociales que están en la cajita de descripción. ¡Bienísimas! Porque ya son las 11.55 de la mañana. Y ya me quiero jetear. Mi maestra me va a regañar porque no duermo bien. Ya sé Pretty Monster y nos vemos en un próximo video. ¡Arigato que saimas! ¡Saiyou! ¡Nadak! ¡Saiyou!